La Palabra de Dios La Palabra de Dios Busque el capítulo 1 de Deuteronomio Este libro es muy importante en la vida porque Es un libro que De los que más menciona Jesús De los que más cita a Él También se le conoce o el nombre que Él tiene Deuteronomio que significa la segunda ley No en el sentido de dar otra ley Sino que se repite la misma ley Que se le dio Al pueblo que salió de Egipto ¿Sabe lo importante de esto? Es de que Dios no va a repetir Dos cosas solo porque sí Hay un propósito ¿Por qué la repite nuevamente? Una de las cosas importantes Que se pueden encontrar Es de que le va a agregar detalles Va a aclarar algunos conceptos De la ley Que quizás a veces A usted en la primera vez que se le dicen No le quedan claros Y lo segundo Y quizás muy básico Y eso es Era por el motivo por el cual Había que darlo En ese contexto Era porque La gente que recibió el primer mensaje Fueron rebeldes Ante los ojos de Dios Murieron en el desierto Se regresaron por el camino Que habían venido No siguieron a Jesucristo Y esta ley Se le da Al pueblo que había nacido En el desierto Y cuando tenían 20 años Y estaban por cruzar al otro lado Todos se quedaron huérfanos Todos Porque todos sus padres Murieron en el desierto Porque aunque estuvieran vivos Dios no los dejó pasar Les dijo a todos Después de la muerte de Moisés Que es con lo que termina El libro de Deuteronomio Narrando la muerte de Moisés Les dice a todos los Mayores de 20 años Que se regresen Por donde habían venido Porque fueron rebeldes Entonces esta es la oportunidad Que usted tiene De poder identificarse Veámoslo así Me voy a ubicar Como que Dios me está dando Una Segunda aclaración Y me voy a ubicar También Actualmente Como aquel pueblo Que quizá No se perdió Y que ahora estoy aquí Amén Basado en eso Vamos a explicar Este libro Siempre Durante toda esta Frases Durante todos estos cultos Este pueblo es Este libro fue escrito Para el pueblo Que nace En medio De las dificultades En el desierto Sin padres Huérfanos Pero que tenemos A un padre Que nos va a enseñar Lo correcto Y lo que hay que hacer Amén Dice El libro de Deuteronomio Capítulo 1 Versículo 1 Estas son las palabras Que habló Moisés A todo Israel A este lado del Jordán En el desierto En el Araba Frente al Mar Rojo Entre Parán Tofel Labán Hacerot Y Dizanjab Once jornadas hay Desde Oreb Camino del monte De Seir Hasta Cádiz Barnea Y aconteció Que a los 40 años En el mes Undécimo El primero del mes Moisés Habló a los hijos De Israel Conforme a todas Las cosas Que Jehová Le había mandado Acerca de ellos Después que derrotó A Sejón Rey de los Amorreos El cual habitaba En Esbón Y a Og Rey de Bazán Que habitaba En Astarot En Edrey De este lado Del Jordán En tierra De Moab Resolvió Moisés Declarar Esta ley Diciendo Oremos al Señor Padre Gracias son las que te damos Porque nos permites El día de hoy Poder tener un lugar Donde muy temprano Venimos a congregarnos Y que está Dispuesto Señor Para que nosotros Ahora Recibamos palabra Después de que estemos Alabados Señor Sabemos de que tenemos Nuestros corazones Preparados Para la misma En el nombre de Jesús Amén Y Amén Gloria a Dios Puede tomar su asiento Hermano Y Hermana Repito un poquito Lo de la introducción Lo del contexto Del por qué está Este libro En la palabra de Dios En primer lugar Es un libro Que nos enseña Que si tus padres No te dieron Una buena enseñanza Tienes que saber Escuchar la voz de Dios Porque si tus padres Fallaron Y van a morir En el mundo Van a regresarse Al mundo Ellos no vieron La gloria de Dios Si la vieron No la Reconocieron No le dieron La honra a Él Independientemente Que haya sucedido En tu vida Si has sido Una persona Que no has tenido Una guía espiritual Este libro Nos va a enseñar esto Pero hay que aclarar También Que esto viene Después de grandes batallas Dice la Biblia En el capítulo 1 Versículo 4 Y después Que derrotó A Sejón Y también Que era el rey De los amorreos Que habitaba En Esbón Y también Derrotó A Og Rey de Bazán Que habitaba En Astarot En Edrey Esto es lo que Estaba relacionado Para aquellos Que no le han dado Seguimiento Al libro de números En el libro De números En el capítulo 21 Vimos de que Dios Por mano Poderosa Le había dado La victoria Al pueblo De Israel En el desierto Y que después De eso Se ve La historia De Balán Y de Balaac En la cual Se trata La manera De pedir Una maldición Para el pueblo De Dios E independientemente Lo que el mundo Quiera Para el pueblo De Dios Dios siempre Te va a tener A ti En protección Pero parte Del pueblo Que había En el desierto Que salieron De Egipto De alguna Otra manera Venían contaminados Por las cosas Que ellos Habían estado Acostumbrados A ver Lastimosamente Por más Que Dios Les mandó Plagas Para liberarlos De la mano Del yugo Que tenían Del faraón Ver la apertura Del mar rojo Ver tantas Maravillas Que es increíble Lo que narra El libro De Éxodo Y números Quitando Levítico Que es el que Habla de la ley Ver Cuantas maravillas Ellos observaron Y sin embargo Al final Del camino Siempre le terminaron Dando la espalda A Dios Porque sus rostros No cambiaron Porque seguían Siendo personas Prepotentes Personas que no Quieren acceder A escuchar La palabra De Dios Y al contrario Creen que ellos Pueden resolver Sus vidas Por sus propios medios Cuando eso se da Dios te suelta Para ver si es cierto Que la puedes resolver En el mundo Entonces Hay un versículo Muy importante Más adelantito En el capítulo 1 Váyase al versículo Número 39 Le voy a leer Desde el 34 Para que encuentre Sentido a esta Pequeñita historia Al final Lo tiene 1.34 Y oyó Jehová La voz De vuestras palabras Y se enojó Y juró Diciendo No verá Hombre alguno De estos De esta mala Generación O sea La gente Era la mala No es No es el hecho De que Dios Se enoje Por gusto Y que Haga Una Una declaración En la cual El hombre Tenga que tener Una condena Dice No verá No verá Alguno De estos Hombres De esta Mala Generación La buena Tierra Que juré Que había De dar A vuestros Padres Dios está Diciendo Yo le prometí Estas tierras A Abraham A Jacob A Isaac Ustedes son Sus hijos Pasaron Por el desierto Fueron a Egipto 400 años Los he liberado Con mano Poderosa Sin embargo Son una mala Generación Por lo tanto No pueden Seguir acá La ley Se les va a dar A estos jóvenes Pero menos A ustedes Que ya la conocen Eso es lo que Está diciendo Y que no la Pusieron en práctica Excepto Caleb Hijo de Jefoné Él La verá Y a él Le daré la tierra Que pisó Y a sus hijos Porque ha seguido Fielmente a Jehová También contra mí Se airó Jehová Por vosotros Decía Moisés Y me dijo Tampoco tú Entrarás O sea Que no entró Ni Moisés Pero este Libro Se escribe Antes de Pasar Antes de que Usted vaya A las batallas Donde va a ir Solo Pero va a ir Con la mano De Dios Ya no va a Depender de sus Padres Ni de sus Mentores Ni del Abogado Ni de la Enfermera Ni de su Mujer Ni de su Marido De nada Más que De Dios Ese es el Mensaje Que ya no va A estar Moisés Ya no va A estar el Hombre Que le venían A poner Quejas Ya no Va a Tener Nadie Con quien Pelear Hermano A veces Nosotros Despreciamos La compañía De nuestra Esposa Del esposo De los hijos De un buen Jefe Y lamentamos Mucho cuando Estas personas Mueren O cuando Estas personas Se van O los Trasladan O los Cambian Porque Hasta ahí Valoramos Cuanto Una persona Pesaba En la Enseñanza Que se Nos daba Y dice Acá También Contra Mí Se A Iro Jehová Por vosotros Y me Dijo Tampoco Tú Entrarás Josué Hijo De Nun El cual Te sirve Él Entrará Allá Anímale Porque Él Porque Él La hará Heredar A Israel Dios Le está Diciendo Hay dos Personas De todo El mundo Que vivió Conmigo En el Desierto Que si Pueden Pasar Mayores De 20 Años Estos Eran Dos Espías Que cuando Vieron Las Dificultades En el Desierto Fueron Los Que tomaron Aliento Y Dijeron Vamos Adelante Derrotemos A esos Gigantes Y No Hubo Problema Lo Lograron Y Pasaron Y Dice En el Versículo 39 Y Vuestros Niños De Los Cuales Dijiste Que Servirían De Botín Así Como Muchas Veces De Nosotros Decimos Y Que Va A Ser De Nuestros Hijos Si Yo No Estoy Le Va A Ir Mal En La Vida Yo No Sé Si Podemos Confiar En Esta Palabra Mi Hermano Yo No Sé Si Usted Es Capaz De Confiar En La Palabra De Dios Que Él Siempre Va A Proteger A Nuestros Hijos Después De Nuestra Muerte Aunque Nosotros Muramos Muy Jóvenes De Edad Y Está Está Criándome A Sus Hijos Aquí Esta Palabra Es La Que Usted Tiene Que Recibir Ahora Cuando Usted No Está Con Ellos Mi Hermano Cuando Usted Me Los Entrega Ahí En El Kinder En El Colegio En La Universidad Los Despacha Ahí Es Donde Tenemos Que Confiar Nunca Tenemos Que Decir Que Porque Se Van A Crear En La Iglesia Que Va A Ser De Ellos Que Porque Le Van A Servir Al Señor Aquí En La Iglesia Ellos No Van A Tener Futuro Al Contrario Cuando Usted Me Manda A Sus Hijos A Servir Al Señor Déjeme Decirle Que Ellos Tienen La Mayor Protección Que Usted Se Puede Imaginar Ellos No Van A Quedar Desamparados Jamás Tenemos Hijos Rebeldes A Los Cuales Nos Cuesta Someter Que No Quieren Venir A La Casa De Dios Hijos De Todo Tamaño Altura Color Sabor Lo Que Usted Quiera Hay Jóvenes Que Son Rebeldes Para Con Los Padres Ellos Ya Tienen Su Recompensa Según Lo Que Podemos Encontrar En El Libro De Proverbios Capítulo 30 Ellos Ya Saben Ya Se Conoce Cual Es La Actitud Que Ellos Van A Tomar Cuando Son Rebeldes Con Los Padres Ya También Se Declara Lo Que Se Espera Para Ellos Los Cuervos Les Saquen Los Ojos Y Las Aves De Rapiña Se Los Coman Completamente O Se Los Arten Es La Palabra Que Ocupa La Biblia Dice Entonces Esto Quiero Llegar Aquí Versículo 39 Y Vuestros Niños De Los Cuales Dijiste Lo Malo Son Inocentes Ellos Entrarán Allá Y A Ellos Le Daré La Daré Y Ellos La Heredarán Pero Vosotros Volveos E Id Al Desierto Camino Del Mar Rojo Que Tremendo Esto Siempre Que Leo Este Versículo Siempre Que Me Acuerdo De Ese Versículo Siempre Que Lo Cito Porque Un Versículo Que Cito Mucho Yo En Mis Prédicas Me Da Dolor De Saber De Que Hay Gente Que Está Aquí Que Aquí Viven Que Aquí Dios Las Mantiene Que Dios Les Da Todo Aquí En Cualquier Iglesia Del Mundo Donde Se Recibe Palabra De Dios Y Se Empiezan A A A De Las Obras Empiezan A Creer Que Ellos Son Los Pastores Que Ellos Son Y Yo Soy El Pastor Y Que Usted No Es Nada Hermano Usted Es Un Hijo De Dios A Usted Se Le Ha Dado Algo Para Que Lo Haga Crecer No Para Enriquecerse No Se Le Ha Dado Algo Para Que Tenga Bienes Aquí En La Tierra Esos Los Pastores Ya Los Tenemos Asegurados En El Cielo Pero No Le Creemos A Dios Tenemos Un Estilo De Vida Está Bien Dios No Los Mantiene Y Los Sostiene De Acorde A Las Capacidades De Las Iglesias Que Nos Ha Dado Para Administrar Hay Iglesias Muy Humildes Pequeñitas Sencillas Que Sus Ingresos Son Muy Bajos A Los Pastores No Les Toca Igual Que Aquellos Que Vivimos Completamente De La Iglesia Porque También Dentro De Las Iglesias Así A Veces Encontramos Personas Que Quieren Controlar El Estilo De Vida De Un Siervo De Dios Que Trabaja Que Tiene Que Vender Y Que Tiene Que Esforzarse Y No Se Le Da Los Bienes Necesarios Y Aunque A veces Hay Abundancia No Se Le Entregan Para Que Él Tenga Un Mejor Estilo De Vida Lo Lo Cuál Es Respaldado Por Dios Pero También Existe El Abuso De Aquellos Que Manejamos Las Casas De Dios Y Dice Aquí La Biblia Ni Tú También Pasarás Esto Nos Abarca A Todos Los Que Estamos Ahora Aquí Sentados Estamos Asumiendo Cuando Dije Al Inicio De Que Usted Es El Que Va A Escuchar La Segunda Ley Porque Usted Fue De Los Que Se Quedó Pero Aquí También Se Le Está Advirtiendo Lo Que Ha Pasado Con Aquellos Que Vivieron Con El Señor Durante Muchos Años Toda Su Vida Pero Nunca Fueron Agradecidos Con Él Esto Es Tremendo Hermano Este Libro Comienza Con Fuerza No Se Va A Volver A Repetir El Tema Por Gusto Aquí Viene Entonces Un Sentido Por El Cual También Se Vuelve A Mencionar La Segunda Ley Y Se Vuelven A Repetir Los Versículos Muchos De Ellos Son Repetitivos Y Yo Siempre Pienso Que Si Aparecen Hay Que Volverlos A Leer No Hay Por Qué Saltárselos Porque Si Están Ahí Es Por Algo Dios No Va A Desperdiciar Un Poquito De Tinta Como Le Ha De Ver Costado A Esta Gente Escribir La Palabra En Piedras Mi Hermano Para Escribir Una Letra Y A A Y No Nos Recordamos De Lo Que A Esta Gente Les Costó Estamos Platicando Mientras El Pastor Está Hablando No No Podemos Entenderlo Eso Es rebeldía En Todos Los Sentidos De La De La Palabra De Dios El Respeto Que Se Le De De Tener A Él Entonces El Mensaje Puede Ser Bien Claro Y Es Bien Claro Si Estás Aquí Porque Te Quedaste Y Aguantaste Y Eres Agradecido Con Dios Gloria A Dios Pero Cuidado También Si Eres De Aquellos Que A Medio Camino Tiran La Toalla Y Lastimosamente Esto Es Algo Que No Lo Podemos Detener Hay Que Luchar Mucho Por Mantenernos Fieles A Venir A La Casa De Dios Que Nada Ni Nadie Nos Empiece A Robar El Deseo Sincero De 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 Este Lugar Donde Tenemos Una Iglesia Gracias A Dios En Esta Localidad Muy Constante Pero Tenemos Un Grupo De Personas También Muy Grande No Pequeño Que Son Inestables Podría Decirse Les está Predicando A Los Que No Están No Estoy Advirtiéndole A usted Que Puede Caer En Esa Trampa Estoy Advirtiéndome A mi Mismo Que Si Soy Rebelde Con Dios Y Se Me Suben Los Humos A la Cabeza Dios Me Puede Quitar La Oportunidad De Ver El Fin De La Obra De Dios Y Ver Que Otro La Haga Como Le Pasó A Moisés Cuando Se Le Dijo No Vas A ser Tú Quien Pase A este Pueblo Entonces Va A ser Uno De Mis Hijos No Va A ser Un Extraño Siempre Del Pueblo De Dios Pero No Va A ser Hijo De Moisés Ni Hijo De Aarón Es Hijo De Nun Se Llama Josué A Él Le Voy A dar La potestad Él Siempre Estaba A tu lado Este Este Joven Aprendido De Ti Tú No Vas A pasar Moisés Que Tremendo Es Esto Que Se Le Diga A Nosotros Si Vos No Suba No 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 Vos No Y usted Ya está Listo Para Irse Hasta Se Vistió Se Arregló Se Preparó Esta No Es una Cuestión De Que Si Has Pagado El Pasaje No Esta Es una Cuestión De Que Aunque Hayas Pagado El Pasaje Dependa De Cómo Te Has Portado Para Con Dios Porque Hay gente Que Quiere Comprar El Acceso Por Medio De Los Bienes Que Dios Le Ha Dado Jamás Podemos Y Esto Usted Usted Es Testigo Que Aquí En La Iglesia Yo Le Agradezco A Todos Los Que Son Fieles Y Voy A Poner El Tema En Sus Diezmos Aquí En La Iglesia Bien Fieles Hermano Pero Que Gente Más Fiel Y Que Bueno Siempre Están Ahí Sus Sobres De Tres De Cinco De Diez Algunos Pocos Que Ponen Más De 50 Dólares Al Mes O Al 15 Yo Que Sé Pero Jamás He 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 Entre Alguien Que Me Ponga En Un Sobre Centavos Y Alguien Que Ponga Cientos De Dólares Nunca Y Nunca Espere Que Venga Yo Y Quizás Hasta En Público Porque Eso Sería Dañar La Sensibilidad De La Gente Más Pobre A La Cual Los Que Más Tenemos Tenemos que aportar más Para que esto crezca Equitativamente De una forma u otra Moisés no entendió esto Porque Moisés Se creyó en un momento superior En un momento de su vida Él falló a Dios En su orgullo En denotar Grandeza Se sintió más grande Una sola vez en su vida Eso no es correcto Y cuando eso se da Probablemente la gente que da Pues sigue dando más Y el otro se esfuerza Yo que sé Pero en qué termina todo Es que Dios nos expulsa Dios nos extrae No importa Todos somos iguales Ante los ojos de Dios Unos tenemos Unas responsabilidades mayores Que otros Entonces este libro Va a hablar de eso Y dice algo bien importante En el versículo número 2 11 jornadas hay Desde Egipto Hasta La tierra prometida 11 jornadas hay Desde Oreb Camino por el monte De Seir Hasta acá de Barnea Mira Moisés Desde donde venís Si te hubieras ido Por el camino de Seir Si te hubieras ido Por la litoral En 11 días Llegabas 11 jornadas Son 11 días Jornadas De caminar Un promedio De 80 kilómetros Al día O sea que estamos hablando De casi 800 kilómetros Moisés Los hubieras caminado En 11 días Perdón De 20 kilómetros 220 Los hubieras caminado Yo te aseguro Que yo te doy las fuerzas Para que todo este pueblo Hubiera llegado en bien Pero te has tardado 40 años Pueblo ¿Y por qué tanto? Por tu rebeldía ¿Por qué Nos tardamos tanto En llegar a la tierra prometida? Por rebeldes Dice ahí En el siguiente Y aconteció Que a los 40 años ¿Sabes Moisés? Este mensaje Tenías que haberlo dado 11 días después De que salieron de Egipto Pero lo está dando 40 años después Solamente quiero que veas Que es lo que ha pasado En estos 40 años Que yo te di de comer Que yo te di el vestido Que yo te Que te cría a tus hijos Que nunca te faltó nada Que no te faltó techo Que no te faltó nada Observa lo que hice Entonces dice Ahora entiende Esos dos versículos ¿Verdad? 11 jornadas hay Desde aquí hasta allá Pero estamos dando El mismo mensaje En el mismo lugar 40 años después ¿Qué pasa con aquellos Que no crecemos? ¿Qué le está sucediendo Al pueblo? Que retroceden En algunos casos Es lastimoso Hermano En Cristo Te lo digo Yo siempre Espero ver Hermanos Que de repente Se me van quedando En el camino Espero verlos Entrar otra vez Y sabe Que es lo que ha pasado Que nosotros Hemos avanzado Y ellos se han detenido Ojalá Les esté yendo bien Y yo deseo Siempre Cuando se están Congregando En otras iglesias Pues ya me siento Tranquilo Pero no verlos En una iglesia Como pastor A mí me preocupa Porque se los digo Se los digo Cada vez que los veo Pero veo La rebeldía Y dijo Ya no le voy a decir Nada Porque también Dios me dice Deja de pedir por ellos Porque no te estoy Escuchando Ellos son rebeldes Ante mí No te desprecian A ti Sino que te desprecian A mi palabra Que tremendo es eso Llegar a esa Comprensión No te desprecian A ti Sino que me desprecian A mí Samuel No te están Despreciando A ti Ellos quieren Rey Allá tienen Su rey Tienen sus Reinos Cuidadito Con esto Y hace poquito Me di cuenta De una hermana Que se cambió De iglesia Y no No es mal Sino que Por conveniencia Por distancia Por distancia Y a veces Es mejor Recorrer Caminar más Pero volver Al lugar Donde uno Está recibiendo Palabra Es preferible A veces Nos ponen Iglesias a la par Cerquita Y a veces Escuchas Palabras De otros Que te Te atraen Y te lleven Y te van A recoger Y te van Cuidado Eso es Peligroso Cuando tú Ya estás En otra Iglesia Los hermanitos De la Iglesia Elín Hacen Una gran Labor Pero si Ellos Robaran Miembros De la Iglesia De otra Iglesia Están En un Error Lo mismo Nos pasa A nosotros Cuando Vamos a Evangelizar A otras Colonias Y a la Gente De esas Colonias Se les Invitara A venir Aquí Teniendo La Iglesia Enfrente Tenemos Que Irlos A evangelizar Para que Busquen Una Iglesia Que Les Quede Cerca Siempre Les Decimos Eso O al Menos Esa 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 Dígale A la Gente Que Ya Acepto A Cristo Donde Le Queda La Iglesia Más Cercana Y Hasta Señále Las Pentecostales Ese No Esa 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 No Esa No Esa No Esa Es que No Me gusta Ir Con Mucha Buya Y A la De La Vuelta No Es que No Entonces Usted Pretextos Anda Buscando Y Si Le Preguntan A Uno Mire Y Usted De Donde Viene Ah Yo Vengo De Allá Del Del Centro De Apopa Es Que Ahí Está Muy Masito Pero A veces En estos casos Me da lástima Porque Me di cuenta Que en esta semana La La persona Que se había Cambiado de iglesia Estaba Bien Ahí Ella No Sabía Lo Que Iba A Pasar Y Sucedió Exactamente El Mismo Problema Por el Cual Ella Se Había Salido De Otra Iglesia Y Había Venido A Parar Aquí La Historia Se Repitió Ojalá Que Busque Otro Lugar Cercano Por Su Conveniencia Pero Otros Que A Veces Están Acá Y Tienen Ahora Unas Ideas Tan Tergiversadas Pero Tan Tergiversadas Porque No Le Dieron La Gloria A Dios En Todo El Camino Hasta Por La Televisión Lo Pueden Engañar La Televisión Se Ha Prestado Mucho Ahora A Engañar A Los Pueblos Porque Los Que Más Poder Económico Tienen Dan La Facilidad De Dar A Conocer Eventos Que No Son De Palabra De Dios Hay una Cadena De Televisión Enlace Podríamos Criticarla O No Pero Hacen Mucho Daño Hacen Mucho Daño Pasan Muy Buenos Programas Pero Sus Intenciones Muchas Veces Están Fuera De Lo Que El Señor Enseña Y Se Les Ha Señalado Algunos Dicen No Porque Criticarlo Hay Que Señalarlo Porque La Biblia Nos Dice Que Hay Que Señalar Ese Tipo De Palabra Que Te Van A Sacar Del Camino Vas A Pasar Perdiendo El Tiempo Ese Es El Problema Que Cuando Nosotros Nos Apeguemos A La Palabra De Dios Vamos A Llegar Más Rápido A Nuestro Destino Porque Más Rápido Vamos A Porque Vamos A Empezar A Encontrar Que Ya Vivimos En La Presencia Del Señor Aunque Estemos En Este Mundo Tan Hostil Y Tan Dado A La Maldad Pero La Biblia Nos Va A Enseñar Que Si Nosotros Permanecemos En Él Y Él Permanece En Nosotros Y Nosotros Nos Vamos A A Su Palabra Y Nos Vamos A Estar Escuchando Fábulas Mentiras Engaños Campañas De Sanación Donde Van A Llevar A Treinta Personas En Una Silla De Ruedas Y Solamente Uno Que Quizá Pueda Ser Ojalá Que Haya Sido Un Milagro Los Demás Van A Salir De 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 Lo Si es Una Campaña De Sanación Todos Tienen Que Salir Sanados Porque No Hacen La Campaña De Sanación En Un Hospital Porque No Van De Cama En Cama Sanando A La Gente No Tiene Que Ser Un Estadio Pues Eso Es Lo Que Había Observado Dios En Este Pueblo Todas Esas Cosas Las Había Observado Dios Porque Dios Les Había Hecho Maravillas A Ellos Les Había Dado De Comer Diariamente Pero Ellos Querían Ver Carne Ellos Querían Ver Godornices Ellos Querían Ver Otro Tipo De Alimento Que No Fuera El Que Dios Te Estaba Dando Y Ese Es El Problema Serio De Este Libro Y Así Comienza La Historia Debiéndote Tardar Once Días Te Tardaste Cuarenta Años Mi Hermano Cuarenta Años Y Dice Claramente Y Aconteció Que A los Cuarenta Años En El Mes Undécimo El Primero Del Mes O sea Que La Escritura De Este Libro Muy Probablemente La Escritura Un Poco Más Pero Lo Que Se Dijo Ha De Ver Durado Un Mes Un Mes Necesario Para Que Tú Cambies Totalmente Tu Estilo De Vida De Venir A la Iglesia Pongamos El Reto Acostúmbrese A venir Durante Un Mes Seguido A la Iglesia Y Usted Va A Dejar Otros Compromisos Por Venir Aquí Se Va A Dar Cuenta Que Ya No Hay Nada Más Importante Ni Tu Abuela Ni Tu Tata Ni Tu Nana Ni Fiesta Ni Cumpleaños Ni Quince Años Ni Nada Si Si Tu Todo Eso Lo Cambias Por Venir A la Casa De Dios No Estoy Hablando De Tus Responsabilidades De Trabajo Cambia Todo Por Venir A Cristo Sin Fallar Durante Un Mes Esto No Es Un Amuleto Lo Que estoy Hablando Estoy Hablando De Que Cuando Vienes Te Acostumbras Tienes Permanencia Y Después Empiezas Tú A Formular En Tu Mente Que No Hay Nada Más Importante Que Venir A Escuchar Palabra De Dios Que No La Puedes Cambiar Por Absolutamente Nada Por Absolutamente Nada En La Costumbre Y En Eso Yo Siempre Le doy Gracias A Dios Porque Me Ha Puesto En El Corazón Algo Tengo Años De Ser Pastor Pero Nunca He Dejado De Ser Congregante Nunca Ni Lo Voy A Dejar Mi Día De Oír Palabra De Dios Existe Y Tengo También Un día De Servicio Un día Le sirvo Al Señor En otra Iglesia Que es la Iglesia Madre Nuestra Iglesia Central Le sirvo Un día Al Señor En esa Iglesia Y Escucho Un día Culto Completamente Desde Principio Hasta El Fin Sin Importar Quien Predique A excepción De que Me toque Que ir A predicar A mi A otra Iglesia Y me Inviten Porque Jamás Ando Pidiendo Invitación Jamás Ando Ni Por Ofrenda Ni Por Nada Nada Pero Nada Ni Aunque Cuando Me Invitan Así A Predicar Fuera Del País Las Ofrendas No No se Las Tomo Y si Ellos Obligan Pues Me Dicen Miren No Bendígame Porque Yo Quiero Bendecirlo Va Pues Entonces No Hay Problem Pero Nunca Por Algo Así Llamar Y Mirar Aquí Estoy No Nada Porque Este Es Mi Lugar Principalmente No Me Puedo Quitar No Me Puedo Apartar Y Esto Te lo Estoy Haciendo Extenso A ti Mi Hermano No Te Apartes Nunca Ustedes Quizás De los Cultos Más Fieles Que Hay Porque Los De las Seis De la Mañana Son Las Mismas Caras Toda La Vida Este culto De Seis De La Mañana Es Los Mismos Rostros Siempre Y Muchos De Ustedes No Los Vuelvo A Ver Durante Toda La Semana Pero Es Porque Este Es El Único Horario Que Tienen Disponible O Viven Lejos O Que Se Yo O El Domingo Es Que Vienen A Ver A Su Familia Yo No Sé Qué Pasa Pero Este Es El Día Suyo Los De Las Nueve De La Mañana Son Totalmente Diferentes Las Caras Solo Se Repiten Un 20% La Congregación Es La Misma También El Que Viene En La Tarde Es Otro Que Tiene La Costumbre Que Es La Misma Cara El Mismo Rostro En Cambio Los De La Semana Lo Veo Variables Lo Veo Que Se Combinan Vienen Lunes Miércoles Viernes Y Están Combinándose A Los Tres Es La Gente Que Trabaja En La Tarde Estudian Y Se Vienen Para La Iglesia Tienen Prioridad Cuanto Tiempo Se Van A Tardar En Llegar A Su Objetivo Menos Tiempo Cuanto Tiempo Te Vas A Tardar Sacando Una Carrera Universitaria Si Te Dedicas Solo A Ella O Si Te Dedicas Al Señor Y A Ella Puede Hacer Que Salgas Más Antes De Allá Pero El Tiempo Para Encontrar Un Trabajo Va Ser Más Largo Mucho Más Largo Usted No Va A Perder Su Privilegio Aquí Tengo Un Muchacho Que Ahora Es Ingeniero El Líder De Escuela Bíblica Se Puso A Estudiar Cuando Terminó Su Carrera Su Puesto Siempre Lo Tuvo Nunca Se Lo Quité Porque Había Un Acuerdo Un Permiso Yo Quiero Estudiar A Tales Y Tales Horas No Hay Problemas Estudiar Entonces Le Quiero Entregar Mi Puesto No Que Día Vas Estar Viniendo Tal Día Los Domingos No Vas A Dejar Nunca De Venir El Domingo Entonces Seguís Teniendo El Puesto Lo Que Vamos A Hacer Es Te Vamos A Apoyar Con Más Gente Los Días Lunes Los Miércoles Los Viernes Y Los Domingos A Las 9 De La Mañana Escojamos Más Líderes Los Metemos Ahí Y Hace Resolver El Problema Antes Eras Tú El Único Líderes Ahora Tenemos Cinco Se Ha Multiplicado La Cosa Uno Por Cada Culto Y Vuelves A Tu Puesto ¿A Cuánto Voy A ver Aquí Cazar Estoy Cazando Gente Que Aquí Se Han Conocido Eso Me A También Porque Van A Criar A Sus Hijo Lo Más Probable Que Aquí Me Agrada Eso Que Usted Sea De Los Que Van A Recibir Toda La Segunda Ley Y Que No Se Van A Tardar Cuarenta Años En Aprender Que En Once Jornadas Usted Ha Aprendido En ¿Cuántas? En Treinta Va A Aprender También Tengo Gente Que Conozco Aquí En La Iglesia Que Me Los Mandan Del Poder Judicial Ahí A Hacer Sus Horarios A Completar Aquí Su Servicio Social ¿Y cuántos Años Te Han Puesto? Tres Años Ahí En La Iglesia Pastor Me Acepta Si Hombre ¿Qué Vas A Hacer? Limpiar Los Baños No No Tengo A nadie Limpiando El Baño Hay Porque Tampoco 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 Vamos A Agarrar A La Gente Y La Vamos A Humillar En Ningún Momento Que Sabes Hacer Esto 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 Y Si no Decís Que Cualquier Cosa Entonces Me ¿Cómo Le Quedarán Sus Manos A Saber Pero Le Digo A Este Muchacho Tenemos A Uno ¿Cuántas Jornadas Llevas? 32 ¿Y Cuántas Son? 144 Va Entonces Te Faltan Bastantes Ojalá Que Cuando Las Termines Sigas Porque De No Nada Te Sirve 144 Jornadas Porque Lastimosamente Durante Nueve Años Le Hemos Dado Oportunidad Como A Unas Nueve Diez Personas Y No Tengo A Ninguno Aquí Pero Cuando Terminan Sus Jornadas No Aprendieron Terminan Sus Jornadas Y Siguen Buscando Por Otro Camino Usted Tiene Muchas Jornadas De Estar Aquí Es Tiempo De Que Usted Analice Si Es Que Va A Comenzar Realmente A Vivirlas O Simplemente Va Estar Aquí Pasándolas Porque Al Final Del Camino Se le Puede Preguntar Aprendiste Algo Sabes Algo De Mi Salvo Es Yo no Le estoy Diciendo Que Esto Pierde Salvación De Ninguna Manera Es 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 Estilo De Vida Que Llevas Porque Lo Estás Complicando Tanto Porque Te Estás Tardando Tanto En Recibir Una Bendición Hermano En Cristo Y Es Bueno Que Usted Este Aquí Ahora Para Que Cuando Le Llegue A suceder El De Abandonar El Barco Sepa Y Se Acuerde De Deuteronomio Capítulo 1 Que Hay 11 Jornadas Desde Egipto Hasta Jerusalén Pero La Gente Se Tardó 40 Años Multiplíquelo Por 365 Días Cuantas Jornadas Fueron Por Cuanto Tiempo Multiplicaste La Tardanza De Tu Bendición Cuando Tenemos Una Tarea Que Hacer En La Iglesia Y Dejamos De Hacerla La Abandonamos Ya No Hacemos Esto Nos Dedicábamos A Arreglar La Iglesia Ya No Lo Estamos Haciendo Estábamos Dedicados A Yo Lavaba Los Baños Hay Gente Mía Que Me ha Dicho Yo Le voy A Lavar Los Baños Está Bueno Digo Pero Como Se Enojó Con El Marido Ya Dejó De Lavar Los Y Entonces Yo Dependía Entonces De Que Estuvieran Bien Con El Marido Que Tremendo No No Que Hoy No Va A Llegar Porque No Va A Llegar Porque Es Que Tengo Otro Compromiso Que Compromiso Cuando Tú Te Acostumbras A Venir A La Iglesia Esto Se Te Hace La Prioridad Número Uno Muchos De Ustedes Ya No Tienen Nada Que Hacer Fíjese Bien Usted Antes Tenía Algunas Cosas Que Hacer Los Domingos A A Seis Cambió Su Tiempo De Dormir De Todos Sus Domingos Por Venir A La Casa De Dios Mire Cuál Fue El Cambio Cambió Lo Más Duro Que Hay Que De 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 Seguir Durmiendo Por Venir A La Casa De Dios No Hay Nada Más Sabroso Que Dormir Más En Invierno Más En La Época Que Amanece Heladito Aquí En Apopa Porque Estamos Acostumbrados Al Frío Al 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 Calor Pero Ahora Que Amanece Fresquito Queremos Seguir Durmiendo Y Hemos Cambiado Eso Por Venir A La Casa De Dios ¿Usted Cree Que Dios No Lo Mira ¿Usted Cree Que Dios No Lo Lleva Notado A Usted Allá En El Cielo Una Jornada Más Otro Domingo Más Que No Ha Fallado Pero Si Perdió 15 Días Y Lo Más Probable Que Cuando Llegue La Semana Siguiente Se Acostumbró A Estar Encolchado Y Nos Volvemos Acostumbrar A Estar Encolchados Y Perdimos La Bendición De Estar Viniendo A Escuchar Palabras Eso Es Todo En La Vida ¿A Que Le Das Tu Prioridad Preguntaron Un día De estos Aquí En La Iglesia Prestamos El Local Este Para Un Seminario Al Mined Que Es Dado Por Una Fundación Que Paga Todo Ellos Le Pagan Todo A Los Maestros A Ellos Le Pagan La Comida Todos Lo Pagan Ellos Pero Las Clases Son Para Los Maestros Y Nos Piden Como Iglesia Que Podemos Nosotros Aportar Y Lo Que Nosotros Podemos Gratis Pero No es Gratis Pues Porque Hay que Trabajar Hay que Gastar Como Diez Barriles De Agua Y No Hay Agua Y Hay que Irla Traer Miren Que Tremendo Se Me Pone La Cosa El Agua Que Para Ustedes La Empezamos A Gastar En Otras Actividades Pero Son De Beneficio Para La Comunidad Porque Se Les Está Enseñando A Los Maestros A Llevar Sus Hijos Y Nos Queda Aquí Que Hay que Limpiar Que Hay que Trapear Que Hay que Barrer Y Yo Le llamo A Los Servidores Y Vienen Solo Dos Tres A Los Sumos Cuatro Vinieron Esta Vez Y Había Que Estar Atendiendo Durante Ocho Hora A 300 Personas Se Les Presta La Cafetería Se Les Presta Para Que Coman No No Se Aquí No Se Vende Nada Basura Y Que Salieron Como Unas 15 Bolsas De Basura Son Cosas Que Aportamos Pero Sabe Lo Bonito Que Pasamos En La Iglesia Y Le Digo A Los Jóvenes Ese Día Desde Las Siete De La Mañana Hasta Las Cuatro Y Media La Tarde Aquí Parados Y Le Digo En Media Hora Comienza El Culto Si Ya Me Voy Pastor A Cambiarme Y Yo También Me Fui A Bañar De Regreso Pero Que Bonito Es Pasar Cuando Tenemos La Disponibilidad De Pasar En La Casa De Dios Que Estemos Aquí Que Vivamos Para Cristo Que Hagamos Las Cosas Voluntariamente Que Le Sirvamos A La Comunidad Su Vida Va A Ser Muy Diferente Cuando Permanezca Aquí La Próxima Semana Dicen El Versículo 5 Esto Lo Veremos Después De Este Lado Del Jordán En Tierra De Moab Resolvió Moisés Declarar Esta Ley Diciendo Jehová Nuestro Dios Nos Habló En Horeb Diciendo Habéis Estado Bastante Tiempo En Este Monte Ahí Arranca La Próxima Semana El Sermón Ya Tenés Ratitos De Estar Aquí Así Se Llama Hoy Ya Tenés Ratitos Estar En La Iglesia Hemos Cambiado Aplauso A Nuestro Señor Padre Gracias Te Damos En Este Momento Acabamos De Terminar Una Predicación Y Si Usted Es Alguien Que Nunca Le Había Recibido Estimado Amigo Yo Le Invito A Que Usted Haga Esta Oración Señor Jesús Yo Te Recibo Como Mi Único Y Suficiente Salvador Personal Creo Que Eres Dios Que Moriste En La Cruz Por Mis Pecados Me Arrepiento Señor Porque Soy El Pecador Gracias Le Doy al Padre Porque Él Envió A Su Hijo Jesucristo A Morir En Mi Lugar Gracias Jesús Por Salvar Mi Alma Hoy Si Usted Es Un Hermano Que Ha Estado Escuchando Esta Palabra Le Invito A Que La Ponga En Práctica Y Así Poder Ser Personas De Bien En Esta Sociedad En El Nombre De Jesús Me Despido Amén Y Amén